Bueno, ahí teníamos también a Chenoa, que el pasado sábado también hubo concierto en la ciudad de Valencia, que también disfrutamos de ella, junto a esa inauguración del encendido de luces y del Belén, del centro comercial, nuevo centro, un centro comercial además muy céntrico y muy fallero, donde también siempre están colaborando con las fallas y por supuesto en tan solo un mes escaso tendremos ya esa inauguración de la exposición del Ninot, dos meses escasos, tendremos la exposición del Ninot 2014, que hablábamos, que lo decíamos, que teníamos al bueno de Alejandro García esta noche con nosotros, periodista, fallero, además un apasionado de las fallas, del periodismo y por supuesto en unos momentos donde todas las semanas le hemos mandado desde aquí, de esta casa, ese apoyo y yo creo que más que nunca, pues a su persona y al programa Cadafal, que cada sábado antiguamente nos informaba de fallas y ahora en esta nueva andadura, en esta nueva temporada, todos los días a partir de las 12 de la mañana, tenemos el No Cadafal con Alejandro García y siempre informando de fallas, de fiestas y de todo lo que ocurre en todos los rincones de nuestra comunidad valenciana. Así es, muy buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, pues aguantando, tristos, la verdad, no te puedo decir una otra cosa, porque bueno, hoy finalmente se ha anunciado ese tancamiento de la rádio y televisión pública, por lo tanto, pues bueno, no tenemos muchas ganas para el sonreír, la verdad, pero bueno, caminar cap al futuro y tirar en davant y continuar trabajando para la Nuestra Festa Honestidad. Como siempre lo habéis hecho durante siete años, ¿no? Porque ahí estaba el equipo de Cadafal, y bueno, Alejandro García, toda esa tertulia que siempre he tenido cada sábado, todas esas entrevistas, porque Cadafal, pues ha sido un programa que ha llegado a todos los rincones, insisto, ha tocado las juntas locales, ha tocado en esta nueva andadura también todas las fiestas de nuestras localidades, desde todos los rincones de la provincia, no solo de Valencia, sino de Castellón de Alicante, y ha llevado a los oyentes a escuchar y conocer fiestas que los valencianos en muchas ocasiones incluso desconocíamos. Así lo han hecho y así lo continuaremos haciendo hasta que tallen la señal, es decir, hoy es dimarts, demás dimecres, a las 12 comenzará un nuevo programa Cadafal, a las 102.2, a Radio Nou, a la Radio de Toch, y estaremos hasta que digan que tallen la señal. Sí, la verdad es que un de los papers de la radio y televisión pública durante 24 años ha seguido el vertebral, la nuestra comunidad, el hablar de las nuestras festas, de nuestras tradiciones, de nuestros arrels, compaginados, como siempre, y siempre lo he dicho, en toda la labor que he hecho los otros mitos de comunicación. Mientras estigamos, continuaremos haciendo, costa muchísimo hacer un programa de radio, costa muchísimo en estas situaciones, en estas circunstancias, por lo tanto, sí que me agradaría enviar un abrazo a todos los compañeros, tanto los compañeros de la tele como a todos los compañeros de Radio Nou, porque me gusta más Radio Nou y todavía está todo el pescado venido, y la verdad es que al final te quedas en eso, en 14, 13 años dedicados a la radio, a la Rádio Pública Valenciana, haciendo un poquito de todo estos 7 últimos años, como has comentado, hablando del que más agrada a un servidor, como son las fallas, y lo continuaremos haciendo, sin descanso, ¿a dónde? No tengo ni idea, tampoco lo voy a buscar en estos momentos, necesito descansar. Muy bien, que Alejandro García... Que vamos a hablar de fallas, ¿no? Vamos a hablar de fallas. Alejandro García, la pasada semana, el Dijous, anem a rebre el Premi Tabalet, ¿no? Bueno, la verdad, el Premi Tabalet, bueno, pues qué digo, dels amics de Santa María Micaela Martí Luhumar, en nom del seu president, de Felipe de Los Ángeles, la verdad que va a ser una vesprada molt emocionante, también, evidentemente, por las circunstancias, un premio donado a la nueva persona, al programa de CAFA, a todos los colaboradores, pero sobre todo también a todos los trabajadores de radiotelevisión valenciana. ¿Qué decir de los Micaelos? Siempre están ahí, son compromesos, son solidarios, son valencianos al 100% y lo vas a decir en la entrega del Premi, y no me canso de repetirlo todos los días al nuestro, al meu programa, que la verdad que da gusto trabajar, y da gusto que la Festa de las Fallas tenga gente como son los Micaelos, porque si no existieran, tendrían que inventarlos, porque la verdad que gente como ellos son los que hacen en la nuestra Festa Gran, que en cada momento ellos son los protagonistas, sino que bueno los protagonistas siguen los demás. ¿También es verdad que todo el mundo fallero va a estar ahí en Santa Meneca? Sí, la verdad que sí, va a estar de goma a goma, también con los compañeros de profesión, verdaderamente los que quería que estuvieran, también es cierto, y bueno, no te rígues, que es así, como has pasado de ser sonreure, no, no, o sea, al final cuando en la vida ocurrisen cosas como las que están viviendo en estos momentos, pues bueno, verdaderamente tienes al costado a quien verdaderamente que estar al tuyo costado, y la verdad es que me siento muy orgulloso de estar en esta profesión y de tener mis amigos y compañeros que tengo. A más, a más, esta semana tenemos más actividad festera, fallera ¿qué tenemos? tenemos una cita muy importante este de shows a las 9 de la noche a la Ateneo la falla plaza en el mercado central presenta las nuevas maquetas de las fallas que plantarán el primer mes de marzo torna especial eso lo has comentado muchas veces en este programa en la seua falla gran obra de Xavier Herrero torna a la sección especial y la verdad es que han preparado un acte muy emotivo un acte donde se refleja toda la historia que tiene esta comisión fallera que es muchísima a más a más muchísima documentación y bueno pues vamos a vivir con ellos esas ganas y esa ilusión de volver a la sección especial a más a más bueno pues así tengo la fotografía de Carmen Sánchez también fallera de la Plaza del Mercado Central y en un programa de actividad muy diversos no tengo claro en cara lo que van a hacer pero bueno presentarán todo el proper dit shows a la Atenoa a las 9 de la nit a las 9 de la nit una cita donde todo el mundo social de la ciudad de Valencia va a estar allí ¿no? sí se juntará todo el mundo de la sociedad valenciana y también bueno pues todo el mundo faller que vuelve a aproparse y que vuelve a estar con esta comisión fallera la verdad que tenemos han preparado un acte muy chulo muy chulo muy esperado y sobre todo bueno con Eiser veridad la falla que plantará Xavier Herrero y Sergio Amar y Sergio Amar en infantil ¿no? encara que estiga que estiga en la sección primera pero bueno sobre todo y se tornara a la sección a la sección especial ¿no? después de cuántos años vuelve a la sección especial? no sabría dirte no sabría dirte al sol este puc dir que sí que es de veres que tant en los años 40 con 50 van enrebre una barbaridad de primers premios a la sección especial a més a més molt consecutivos a un va a destacar sobre todo el artista Regino Mas va a ser bueno pues dígame el artista de referencia de esta comisión fallera ¿no? ¿sabes? i molts primers premios a més a més venen en ilusió venen en força volen treballar per la festa a més dedicada a l'essència de la festa com és la falla com és el monument i la veritat que van a donar a parlar-hi molt i a més no se les tornen per un any és a dir la seua intenció si tot va bé i segons les circumstàncies la seua intenció és continuar en la màxima secció en els próximos perquè això és una cosa que se parla molt que moltes vegades diuen tornaran un any i luego se man se queden ¿no? no, no la intenció és un projecte de futur és un projecte que vol continuar en els próximos anys molt bé bueno, que Alejandro García que además el jueves tenemos presentación de proyectos de Mercado Central y el sábado tenemos presentación también de una falla muy querida por ti ¿no? este sábado el sábado ay, ay, ay sí, es la moa falla bueno, me perdoné me perdídenme la situación en la que es y no recordaba que tenía el dissapte hombre, por favor la venga son cosas del directo pero no pasa nada a més a més tens molts seguidores de la falla Cuba del teu programa y ahora no voy a ver ahora cuando tixca no voy a ver el móvil no, no te has cambiado de falla eso que era falla Cuba literata Zorín y el dissapte al existir de las vesparades y trajo la presentación de los jueves falleres machos la verdad que moltísima ilusión se ha preparado este acte y el dissapte será la presentación además con cambio de ubicación en la Alameda Palace es este año el elegido por esta comisión también de la sección especial y bueno harán un acto supongo muy emotivo este año música además con la fallera mayor también que tenéis infantil guapísima pero la mayor por supuesto la hija de José Jiménez Beatriz Jiménez y el buen trabajo que hace esta comisión cada año cuando llega la presentación exacte la nuestra fallera mayor una presentación bueno pues la verdad que se han posat moltísimas ganes como siempre se posa en la falla per fer esa presentación y en vistas ya de bueno de vore la gran falla que anemos a plantar a la demarcación de Cuba literatura o sea que tendremos primer premio y segundo premio en Cuba y en mercado o no sé no estaría mal la verdad que no estaría mal la verdad que no estaría mal pero bueno no sé qué es de veres a más a más ah voy a contar algo más dissabte pasado voy a estar en el taller de Vicente de Vicente y la verdad que bueno que porten mucha 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 falla yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas sorpresas sección especial no digo que una de las grandes sorpresas de la sección sí porque en la presentación de maquetes la gente no escriía muchísimo la escala que va a pasar Vicente bueno pues así digamos que continúen no creyéndolo y entonces al final tendremos sorpresas claro eso te dice que las fallas se ganan en la calle al final cuando la ves sentada pero si que es de ver es que de ver José que tenía un proyecto muy ilusionado estamos muy contentos bueno que te voy a decir yo de a más a lo mejor no soy muy objetivo pero tú lo sabes yo soy muy amico de Vicente Yacer pero bueno independientemente de eso la verdad que porten una gran falla y que vamos a vivir una planta espectacular aparte como un servidor estará de vacancias pues oye pues la verdad que va a vivir en las fallas con ganas tenía de ver y les que ninguno se espante al machar al corregente a una otra vicha no no vas a disfrutar de las fallas de las fallas y bien caras porque además yo creo que cuando trabajas en esta procesión sabes lo que sufres en fallas muchas veces queriendo estar de fiestas hasta altas horas de la mañana o intentar hacer la actividad que hacen tus amigos y tus compañeros falleros que tú muchas veces las obligaciones te las impiden bueno lo que pasa es que tú también eres faller y evidentemente arriben fallas y no pochan a la falla es que es imposible porque a lo mejor si te quedan 4 horas necesitas dormir y necesitas descansar porque la actividad es brutal y a mí me ha pasado yo bueno los 7 años que porto duen la festa de las fallas yo he podido andar a la ofrena y no todos los años porque cuando tienes 3 horas necesitas descansar porque no no arriba todo y entonces por lo tanto la mea prioridad en estas fallas es disfrutar de la mea falla y de las fallas amigas entonces recordamos si te parece antes de marcharte que tenemos una cita ineludible el próximo jueves a las 9 de la noche en la Ateneo Mercantil día 28 Ateneo presentación de los proyectos de la Falla Plaza del Mercat Central tornen a la sección especial y van a donar molta para hablar y disapte la otra falla de Alejandro García la presentación de la Falla Cuba literal no a zorir además el chavo también ahora recordar otra falla de la sección especial como es la falla antiga de Campanar también hace su presentación a sus falleras mayores en este caso a la fallera mayor 2014 que además también va a concurso de la propia Junta Central Fallera que comienza ya también el concurso de presentaciones del Capi Casal y por supuesto también en la jornada de mañana como venía diciendo hablaremos también de los playbacks que el próximo sábado tendrá también la final infantil en la sala canal de todo eso vamos a hablar también muchas cosas más seguidamente pero bueno yo creo darle las gracias a Alejandro García por estar una noche más con nosotros muchísimas gracias muchísima suerte allá por donde vaya la andadura la verdad es que siempre vas a tener el apoyo de esta casa por supuesto y de este programa debido a las fallas la verdad que muchísimas gracias se agradezc y bueno y a todos los compañeros también de Radio Televisión Valenciana una vez más que siempre ya sabéis que hemos estado dando semana tras semana nuestro máximo apoyo que por supuesto nosotros vamos a hablar de las fallas de primera que no solo las fallas de especial caben en este programa por supuesto caben todas de todas las secciones y vamos a hablar un poquito más de cerca de las secciones de las fallas de primera nosotros el pasado jueves también estábamos en el atendio mercantil pero en este caso en la inauguración de los proyectos de las fallas de primera nosotros estuvimos allí junto a las falleras mayores de Valencia y miren miren lo que ocurría esa noche donde en el atendio mercantil no cabía vamos nadie nos vemos en el atendio mercantil nos vemos en el atendio mercantil bueno que estábamos ya disfrutando de esos proyectos que esto es lo que tiene el directo estaba aquí el vuelo de Alejandro García que está aún pues buscando la falla donde está la falla pero la va a encontrar la falla del mercado y la falla de Cuba literato zorín nosotros ahora sí si disfrutábamos de esa inauguración junto a las falleras mayores de Valencia estábamos hablando de que bueno pues el atendio mercantil una vez más se llenó pues hasta la bandera cogiendo todos los enamorados del monumento pues esos proyectos de las fallas de primera nosotros quisimos estar junto a los dos artistas quisimos estar junto a los artífices de esos proyectos y que nos contaran ellos de primera mano cuáles iban a ser esos proyectos para el año 2014 vean que uno por uno nos cuentan cuál es el proyecto que van a llevar en los diferentes emplazamientos este año en la ciudad de Valencia ¡Gracias!